Mato a Mario Aguilar y me ceno a Sebastián. ¡Ay, shit! A Dasha, pues... Malaguacena. Como que ya tengo la hambre. ¡Y eso! La innombrable. No, no, yo no quiero decir eso. ¿Quién me tocó? No puedo... Ni siquiera quiero decidir. Es que es... Hola mis niños hermosos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Uñiga y estoy súper feliz de tenerlos un día más aquí en su canal. Mis niños hermosos, el día de hoy tengo una persona que, oh por Dios, obviamente tenía que invitarla a este video. ¡Eh! ¿Cómo estás? Gracias, productor. Feliz de estar acá de nuevo en tu canal. ¿Ya estás listo para este juego? Súper listo, vamos a darle. Aquí tenemos a varios famosos y vamos a escoger a quién mataríamos, con quién nos placeríamos y a quién nos comeríamos. Ok, vamos a comer gente hoy. ¡Sí! Me gusta hacer eso. Entonces un chin-champu. Venga. Espera, va a poner tijera. Espera, va a poner tijera. ¡Ey, ey! Saca como de tiempo, se fijan. Espera, va a poner tijera. Espera, va a poner tijera. Yo perdí. Entonces, ¿quiere decir qué? Tú empiezas. Ok, venga. Y esperemos si no te salga una personita. ¿Qué personita? No sé. Me dio miedo eso, me dio miedo eso. Espero que no haya puesto aquí mi creo. Yo creo que sí. A ver, el malcriado. Ok, el malcriado. ¿Quién soy yo, no? Soy el malcriado, déjate, crea. Así es. La divasa. La divasa. La divasa. Y me tocó a Kika Edgar. ¿Cómo es? Kika Edgar. Kika Edgar. ¿Quién es? La que dijo que no le gustaba. Kika Edgar. ¿Quién es Kika Edgar? Kika Nieto. Ok, Kika Nieto. Kika. 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 Me voy a tomar pa' que sea una cantante, Kika Edgar. Y yo así. Kika Edgar. ¿Está bien escrito? Kika Nieto. Kika Nieto. Ya, Kika Nieto. Este, bueno, pues tengo, déjame valorar aquí todo el show, el show, a ver qué pasa. Fuck. Está un poco complicado. Solamente tienes una mujer, bueno, un y media. Sí. No, tengo la divasa. Que la divasa para perras es perra y media. La divasa me cae muy bien. Este, la divasa. Pues, me voy a casar con la divasa. Vamos a empezar con la divasa. Lo siento, Kim. Este, sabes que te amo. Me caso con la divasa. Y a Kika Edgar. Que en realidad es Kika Nieto, pero a Kika no me cae. A Kika Nieto. No, me la voy a desayunar. Más se te puede decir. No hay más. Es que ustedes me van a meter en un problema. No. Y a la mancriada, pues, lo siento, amigo. No es bye. Sí. México, baby. ¿Qué puedo hacer? ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? Voy a diciéndolo. Kim Kardashian. Ah, ok. Pensé que decía Kim Chanta. Mario Aguilar. Chingas. Sebas Villalob. Chingas. A Kim Kardashian me caso con ella. Con Kim. Sí. Mato a Mario Aguilar. Y me seno a Sebas Villalob. Ay, shit. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, está bien. Yo me pongo que te llevas. No, pero, muy bien. Sí. Buena elección. Muy buena elección. A ver. One. Two. Tripas. Chana es la amiga de Lele. Es que yo no quise pronunciar su apellido porque está medio complicado. Bad Bunny. Vinga, sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ay, Dios, guárdela ahora. Y whatever. Oh, shit. Ay, Dios, guarde. Primer lugar, le vamos a dar al clan de la clan a whatever. Hasta luego, amigo. Cuídate. Con Bad Bunny o a casa. Porque quiero hacer muchos feet con él. No te haga mal, digo. Sí. Es como que lo estoy diciendo aquí para meter presión en lo que eran, no sé, ese tipo de personas. Pero, pues, o sea, me pasa con Bad Bunny. Sí, muy buena elección. No más. Y quién sabe, con esa letra que se avienta, quién sabe si... ¿Cómo es? ¿Cómo es su letra? Que cumpla lo que dice con su esposo, que voy a ser yo. Oye, pues, ese sería muy bueno. No, no. Y, pues, a Hannah, no me la desayuno. A Hannah va a hacer la... una comida, pues. El postre. No, 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 me la como, me la como. Es una comida. Ya me quiero imaginar aquí más y como... Yo guarde la hora. O sea, que es la única. Daddy Yankee, Sofía Castro y Calle y Poche. Yo guarde. Antes que hagas algo con Daddy, piénsalo muy bien. Es... Con este hombre me caso. Grande. Sí, Daddy Yankee me caso. Como no me gusta ser asesina, Calle y Poche, pues, son dos. Tendría que matarlas a las dos. Sí, no, no, no. Mejor me la ceno. Oh, my God. La comidita, el snack, sí. Triple fuerza. Ay, Yankee, Sofía, casi la mato. Dios guarde. Pum. Sí, pum. Hasta luego. A ti, pum, bye. Ya, muerta. Y ya, hasta luego. Te cuidas. Maluma, baby. Lo saben, super truchita. Ay, truchita. Mira, mira, ¿quién me tocó? Mira. Mira, ¿quién me tocó, güey? Trucha. ¿Qué loco, no? Ay, guerra de titanes, ¿o qué? Dios guarde. Este, y acá tenemos a... Hola, soy Germán. Oh, my God. Niga, está complicado el asunto aquí. Rodin. Bueno, pues, me voy a casar con mi mejor amigo porque, bueno, tres chicos aquí valorando las cosas. El super truchita ha estado conmigo, la buenas y las malas. Así que, no me importaría irme con él al altar. Así que, trucha, desde hoy en adelante. Va a ser mi esposa. Va a elegir el papel de hombre. Tú eres entre el muro. Me caso con el trucha. A ver, con permiso. Pues, hola, soy Germán, me cae muy bien. Lo conocí hace poco y, bueno, un tipazo, pero, papi. Yo quiero ser una de las cuatro babies de Maluma. Así que... Te voy a dar cramp. Pum, pum. Estás destruido y Maluma... Considérame una de tus cuatro babies. Te voy a comer el ganchito. Cochinote. ¿De qué? Sí, como ganchito. Estos papelitos están. ¿Y Kim Chantal? Kim Chantal. Just Up y... Just Up. Ay, J Balvin. J Balvin, man. Ok. J Balvin, me caso contigo. Tranquila. Se está casando con los reggaetoneros más famosos, te fijas. Es que es muy chiquito. J Balvin. J Balvin. Y Pantoja también. ¿También no sale? Vamos a matar a Just Up porque le gustan los problemas. Pum, pum, pum. ¿Cuál está? Yo cuento la hora. Y Kim Chantal está como... Tranquila. Ahí en las oficinas de Badabomba. Te vas a mirar en cuanto llegues. Ryan. Oh my God. Oh shit. The Ryan Show. Andrea Zúñiga. Nomás donde me mates. Yo guardé. Y me salió a Dashia. Oye, Ira. Ay, es todo, es todo. Ay, qué triste, ¿no? Muy mal, Rayito, muy mal. Está complicado el sazón, eh. Mira. Ryan, ¿sabes qué? Pum. Todo está bien. Este... Pero pues acá hay dos chicas. Y mi preferencia sexual, pues, se va en torno a las chicas. Entonces, ya... Exacto. Gracias. Este, pues, cuídate mucho, amigo. Ay, Dios, guarda. Aquí tengo que cuidar lo que estoy diciendo. A Dashia, pues, malaguacena. Como que ya tengo hambre. Sí, eso. Y Andrea Zúñiga, pues, vamos a estar contigo. Sí, va. Estamos casados. Marido y mujer. Ay, perdón, así. Este año yo se lo di. Mi compromiso. Y van a filtrar nuestra hoja por ahí después. Sí. Hombre, hay que cuidar. Para filtrar ahí. Alex. Ay, Alex Trechi. Alex, ¿por qué no te cae o qué? No, no lo conozco. Chumel Torres. Dios, guarda la hora. Leslie y Polinesio, no, hombre, no me tocaron. Bueno, se cae. Alex Trechi. Hasta luego. Ay, pero Chumel Torres. ¿Se pueden matar a dos? Me caso con Leslie y Polinesio. Se me hace buena chica, linda. Ay, Chumel, es que me... Imagínate que te sacan el mero acto y te habla de política. No, o sea que se da de chin, chin, chin. No, todo bien, todo bien. Sí me encodo, todo bien. No hay como buena energía, buena vibra. Sí. Ya, cómetelo. Te lo comía, te como. Te como. A ver, por aquí tenemos a Mario Ruiz, gran chico. ¿Te gustan? Este, Francisco A.L.V. Y ya me la pusieron difícil, es mi hermano. Chao. Juan. ¿Qué? Juan Pasurita. Ah, Juan Paso. ¿Quién escribió esto, por favor? ¿Qué fue? Tú fuiste papi. O sea, yo escribo mal, tengo cara de letra fea, pero... ¿Qué te pasa? Eres otra liga. Eres otra liga. Ay, güey, ya se me olvidó hasta quiénes me tocaron. Juan Pasurita, Mario Ruiz. Mario Ruiz. Y Francisco A.L.V. Pues es fácil. Con Francisco A.L.V. Por ser mi amigo, por la lealtad, me voy a cazar. Porque lo quiero, mi amigo, mi amigo. Mario Ruiz y Juan Pasurita son muy amigos, ¿no? F***, aquí me voy a matar. Te tocaron los dos. Así que, por ejemplo, los dos, o sea, transmiten buena vibra y Juan Paso no tengo el gusto de conocerlo. Mario Ruiz sí, entonces me voy a inclinar por Mario en la cuestión de que no va a morir esta noche. Juan Pasurita, lo lamento, no vengan a atacarle solamente a su video. ¡Hasta luego! Y Mario Ruiz, pues papi, boste. Una comidita tranquilona. ¿Quieres que te invite? Sí, quiero esa comidita también. No, no. Pero no tranquilona. Acá algo. Y un guay de la boca. Dale, no. No, yo me sentía rudo, pero no sé con quién me estoy juntando. Y ya solamente quedan nueve. Algo en cierto seis. Becky G. Becky G, hoy no vamos a dormir. Rafa, la cara. Así que debe. Dale punz. Sí. Punz, punz. Kimberley Loaiza. Uy, Kimberley Loaiza. Uy, qué lindo. ¿Qué vas a hacer con ella? Cuidado. Con Kim me caso, vale la pena. ¿Qué? Sí. Yo guardé la pena. Sí. ¿Con quién me caso? Con... Ay, a ver. Oh, está difícil. Lele. Pium. ¿A quién, a Lele? Sí. Oh, Dios guarde. Pium, pium. Cuídate mucho, Lele. Pium. Nos vemos en la segunda vida. Fue buena tu presentación en los premios, pero... Con Becky G, sí, que sea mi postre. Tranquila. Sí, chiquita, flaquita. Dios guarde la hora. Sí, ve. Ahora sí, me estaba yo cuidando de algunos papeles, pero creo que... Qué bueno que a mí no me salieron. Dios guarde la hora, no, espero que no hayan puesto, gente. Ya le vi la cara de Juan de preocupación, de tristeza, como de... Luisito Comunica, gran tipo, ¿eh? Cuando Dios pantoja. Me terminó tocando. Y... La innombrable. No, no, yo no quiero decir esto. Quien me tocó, no puedo... No ni siquiera quiero decidir. ¿Se la pasamos o no se la pasamos? Sí. Pónganote un papelito. Es que... ¿Cómo está? Pero... Este, Luisito, hermano, me caso contigo. Juan de Dios pantoja, sabes que eres un gran chico. Te como desde tu... Tu música es increíblemente buena, hermano. Tu cuerpo no lo voy a negar, está bien. Sí, cabrón. Este, y pues bueno, me como Juan de Dios pantoja. Y a la otra persona que salió... ¡Pum, bazooka! ¡Pum, pum! ¿No? ¡Cuántos! ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, bazooka! ¡Pum, pum! ¡Cuántos! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¿No? Mejor la dejamos en el olvido. No, no, no. Todo viene. Solo problema. Sí, no. Estamos jugando. Ya le he visto la bazooka. Tú vas con lo que tú quieras. Yo no me quiero relacionar por ahí. Sí, ya. ¡Psh! Explota. Ya, puedes parar con esa masacre. ¿Y de verdad con quién sí te vas a casar? ¿Con Luisito? No, con Kim. ¿Con Kim? Sí. Ah, no. Ya de la vida real. Ah, claro. ¿Con Kim? ¿Con Kim? ¿Por qué no? O contigo si quieres. Ya quiero estar ahí en el altar aventando las flores de atrás del... Tranquila. Tranquila. Y te vas a oponer cuando digan alguien que se oponga. ¡No! ¡Pum, güey! ¡Arte una supertucha! ¡No! Y bueno, Juan, ¿cómo te sentiste? Me sentí muy bien. Este, un poco incómodo en la última parte, pero todo bien. Te pido una disculpa, amigo. No pensé que te tocara. La suerte. Ya sé. Tú salado, tú salado. Pero bueno, todo bien. Sí, pero bueno, esperamos que se hayan divertido muchísimo en este video. Si les gustó, no se les olvide darle like. Like. Compartir. Compartir, suscribirse a este canal. Y seguirnos en nuestras redes sociales que les vamos a dejar por aquí. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Bye. Chau. 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 Gracias.